Tres hombres presuntamente ligados a dos asaltos a bombas de servicio en la zona sur fueron detenidos por las autoridades de la Fuerza Pública durante el fin de semana. Los detenidos fueron identificados con los apellidos Girón, el hombre que manejaba el vehículo, además de López y Cárdenas. Los tres fueron interceptados por la Fuerza Pública que realizaba un patrullaje. Estos hombres son sospechosos de dos asaltos. El primero ocurrió a las 10 de la noche del sábado en la estación de servicio La Costa, ubicada en Palmar Norte de Osa, tras lo cual los sujetos huyeron de inmediato, pero la Fuerza Pública inició un rastreo para dar con el paradero. Luego las autoridades recibieron otro reporte de asalto. Los sujetos habían llegado a la estación de servicio de Chacarita situada en la carretera interamericana sur, a la altura del cruce hacia Puerto Jiménez, cerca de la una y media de la madrugada del domingo. En esa estación de servicio, tras encañonar a los pisteros, procedieron a asaltarlos para luego huir con rumbo hacia el norte. La detención se produjo a unos 35 kilómetros del sitio donde fue cometido este último asalto. Varios oficiales que patrullaban por el sector de la yarda de Palmar Sur divisaron el auto sospechoso donde viajaban estos tres sujetos. Dentro del vehículo que fue inspeccionado por los oficiales se encontró una pistola que uno de los ocupantes intentó ocultar detrás de uno de los asientos traseros, además de teléfonos celulares y dinero en efectivo. La Fuerza Pública de inmediato coordinó con las autoridades judiciales para que se hicieran cargo de los tres detenidos.